Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ader TV. Ya viste el título de video, vale la pena comprar un equipo Cubot. Este es un video que ya hice alguna vez, ya lo hemos hablado, de hecho hace una semana o dos, pero mientras más los he utilizado, más he estado pensando en estos dispositivos, y es que sí, son bastante económicos por las especificaciones. Creo que muchas personas nos hemos decidido por tener o por poder usar alguno de esos. Ahorita, en lo personal, hace dos, tres días dejé el Cubot King Kong estar con un familiar para que lo probara, lo usara, y va a ver si se compra uno también él. Y justo eso me hizo pensar un poquito en estos dispositivos, y para quién son, en verdad. El rollo aquí, o el chiste aquí, sería encontrar a una persona a la que sí le guste, simplemente por lo que son, por el diseño, y más los de uso rudo, digamos, Cubot se especifica más que nada, o los equipos que más han llamado la atención han sido los de uso rudo, y creo que están haciendo un excelente trabajo. Los dan con buenos procesadores para la gama en la que están, ojo con eso, y los dan con diseños bastante diferentes y atractivos también para la gama en la que están, pues por lo regular esperarías llevarte un equipo de puro plástico, sin buena calidad de construcción, que le crujan las cosas. En este caso, pues con Cubot no ha pasado justo eso. Así que, si eres alguien que no está buscando las mismas marcas de siempre, y eres alguien a quien no le importaría experimentar incluso con marcas algo nuevas, creo que Cubot es una opción viable para ti. Insisto, y lo he hablado ya en otros videos, el principal pero que yo le pondría a cualquier equipo de Cubot sería, pues, un poquito la falta de información sobre actualizaciones futuras de Android. No sabemos con certeza si es que los equipos de Cubot van a tener, aunque sea una o dos actualizaciones de Android tan siquiera, entonces, perdón, dos o una, aunque sea. Entonces, ese sería el único gran, gran pero que yo le pondría a esos equipos. Fuera de eso, solo si, pues, si no te gustan los equipos gruesos, pues, no escoges uno de esos rudos, y si quieres un equipo de una marca reconocida, pues, tampoco. Pero, de ahí en fuera, creo que los equipos funcionan bien. Una duda que muchos me dicen es, aplicaciones de banco, la aplicación de, pues, banco que yo utilizo, la pude instalar sin ningún problema, reconocimiento facial me pidió todo eso y quedó bien. Las aplicaciones de redes sociales también las puedo instalar sin detalles. Es cierto que yo los operadores con las que probé las llamadas fue Telcel, IT&T y Unifon. Sobre de eso, supongo que los operadores virtuales que tienen sus redes, digamos, prestadas de ellos mismos, deberían de funcionar también, aunque no probé con chips de redes virtuales, ¿no? Operadoras virtuales. En todo caso, si no, checa en Internet la configuración de APN para tu operadora virtual y agrégala al móvil. Así de sencillo. Ah, ¿qué otra cosita? Actualizaciones. Sí, las actualizaciones es el único detalle, el único punto. En los equipos que he tenido, les han llegado dos, tres actualizaciones desde que los tengo. Entonces, sí se les da soporte, aunque insisto, la versión de Android no sé si vayan a tener una más o se queden así, nada más reciban parches de seguridad. El rendimiento ha sido bueno. De nuevo, muchas personas dicen, no, es que traen un Helio G99. Qué asco de eso. Traen un Dimensity 700. Es horrible. No sé de dónde sacan eso. Los procesadores Helio he tenido Mediatek desde años atrás y solo puedo dar fe de que han ido mejorando muchísimo. Desde el Helio G90T, la verdad es que Mediatek de gama media para arriba hacen buenos procesadores. El Helio G90T me encantó. Daba un gran rendimiento. No calentaba tantísimo. No gastaba tantísima batería. Y de ahí en fuera solo se han hecho mejores. El Helio G85 me ha gustado bastante. Lo he utilizado. Sí, es menos potente, de hecho. Pero, perdón, no hago. Pero funciona bastante bien. El Helio G99, pues, me ha encantado bastante. Con el Cubo TX70 y el King Kong 9. Creo que es un procesador muy, muy adecuado. Puede manejar gaming sin ningún problema. Y el Dimensity 700 que está en el King Kong Star. También no he tenido ningún detalle con gaming. Ya le subiré la prueba de Fortnite en ese dispositivo muy, muy pronto. Yo creo que mañana mismo, después de que estén viendo este video. Entonces, si tú no te interesa mucho o no te afecta mucho el que no haya actualizaciones de anteriores aseguradas, creo que si estás acost... O si quieres probar un equipo nuevo, Cubo TX70 es una marca bastante aceptable. Están disponibles en Mercado Libre México o en AliExpress. Así que puedes comprarlos ahí sin ningún problema. En las tiendas oficiales no hay riesgo de que no te llegue un equipo original. Además de que te los mandan casi siempre con audífonos, con cargador de carga rápida. En el caso de los Star y del King Kong 9. Y incluso una mica. Entonces, te los mandan bien protegidos y con suficientes extras para que no andes buscando nada, nada más. Te digo, en lo personal, a lo mejor los de uso rudo no me gustarían tanto por el peso. Pero si te acostumbras a ello, adelante. El X70 sí que me gustó bastante. Es un equipo delgado. Se siente bien, reacciona bien. Cámara muy buena en, digamos, condiciones de luz aceptables. Obviamente, luz baja, pues, como cualquier equipo va a batallar. Pero fuera de eso, no le noté ningún detalle. Dime qué equipo de Cubot estás utilizando tú. ¿Cómo te ha ido? Por cierto, si han notado bugs y cosas así, actualicen sus equipos. Ya haré un video específicamente hablando de eso porque muchas personas buscan, solo eso no, equipo Cubot fallando, problemas con equipos de Cubot. Solo busquen actualizaciones. En la mayoría de ellos han tenido detalles. Ya que se actualizan, los solucionan. ¿Y esto por qué? Pues porque Cubot, ya que vendió varios equipos, o ya que vendió unidades, ya sabe qué problemas hay. O bueno, ya surgen y se pueden arreglar. Ya lo mencioné, con el Cubot King Kong 9 mejoró muchísimo la respuesta táctil de la pantalla con las actualizaciones que le llegaron. Entonces, si a Tito te falla eso, prueba buscando una actualización. Insisto, esto lo hablaremos en otro video. Así que te dejo ya aquí para no quitarte más tiempo. ¿Para quién son? Para una persona que quiera experimentar una nueva marca, que no tenga problemas incluso con los diseños y que quiera obtener equipos bastante potentes, con buenas especificaciones, a un precio razonable. Eso sí, toma en cuenta lo de las actualizaciones de Android. Quiero repetirlo mucho y decirlo mucho para que no digan que después no les avisé que tal vez no van a actualizar. Suscríbete con el botón rojo que está a este lado y activar las notificaciones de la campanita que quedan del otro lado. Así que te va a avisar cada que tengamos un video nuevo en el canal. Recuerden que tenemos videos nuevos todos los días y yo te veo muy pronto con los videos aquí en Dertec TV. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!